Les mando un fuerte abrazo a todo el mundo, a todo el que siempre ha estado ahí respaldando esta carrera de Don Francisco. Como siempre, contactando Sábado Gigante, para mí más que un honor, va por el automóvil. Claro que sí, Don Francisco, es un magnífico auto del año nuevo del paquete. Como usted lo deseaba, puede ser suyo, solo aquí en Sábado Gigante. Una vez más, mira que al final... Un señor se foco mal, sin desayuno, un señor se adivinino. Un beso mal de un polluto, siempre es uno, siempre que ha compartido. Tuve un árbol, pero se secó, tuve un libro en tu misión, tuve un libro pero envejeció, el tiempo se llevó, la inocencia que al nacer reció. A ti te estoy hablando, a ti, aunque has faltado un tiempo. A ti que te paso tan lejos, el rigor, del llanto y la melancolía. Si no caí en la verdad, fue porque la verdad, siempre fue una mentira. A ti que soy hablando, a ti, aunque te paga más de lo que soy. Y dice... Fanta siempre empiezas a humanecer. Tienes en tu vida, la bitérale. Quienes no prender que entre los ojos... Tu amor ha sido puro, natural. Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan duros, mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdo, tan largos, tan duros, mis días sin ti